El sensor de oxígeno es un sensor, que vuelvo a repetirles verdad, porque uno tiene que entender bien esto, un sensor tan importante, es un sensor que ya en los vehículos más jovenos de hoy en día, 2017, ya es un sensor que trabaja a un nivel superior, ya no son los sensores de antes, los vehículos 91, 94, ya son vehículos de banda ancha, eso más adelante lo vamos a ver, es para ir introduciendo el tema, bueno, ahorita estamos introduciendo el tema de sensor de oxígeno, o lambda, o sensor lambda, funcionamiento, función-funcionamiento, y algunos sensores que más se ven ahorita en los vehículos, pero a partir de 2010, 2008 hacia arriba, eso si no 2005 hacia arriba, ya cambia a lo que es banda ancha, entonces el diagnóstico es diferente, en otro clip, o en otra charlita, vamos a hablar un poquito más sobre ese sensor de oxígeno, de banda ancha, recordándoles nuevamente, verdad, que eso es una charla introductoria, estamos en Mecánica en Acción, y recordándoles que, suscríbanse, nos invito a que se suscriban, si son amantes de la apasionada mundo de la automotriz, aquí tenemos mucho material, le podemos ayudar a resolver sus fallas, ustedes que me ven en diferentes países, mi nombre es Gerson Mora, técnico automotriz en Costa Rica, trabajo en una institución, se llama INA, más de 10 años, ser instructor automotriz, y aquí estamos, verdad, no guardándonos lo que sabemos, sino compartiéndonos a ustedes, públicos, que nos ven en este momento, suscríbanse, suscríbanse, no pierda esa oportunidad de seguir creciendo como técnico automotriz, porque la mecánica, la parte automotriz, va en avance, prácticamente tenemos un vehículo con 90% electrónica y 10% mecánica, vamos a hablar de Mecánica en Acción, también vamos a hablar sobre los sistemas modernos, que hay en la actualidad, verdad, en vehículos más modernos. Siguiendo con el tema del sensor de oxígeno, les hablé que el vehículo también tiene un analizador, verdad, un analizador, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el analizador? Bueno, el sensor de oxígeno, ¿qué va a hacer? Analizar si hay mezclas ricas o mezclas pobres. El diagnóstico de vehículos con analizadores, ¿verdad? El vehículo para analizar, el vehículo analiza mezclas ricas y mezclas pobres por medio del sensor de oxígeno. Pero nosotros, como técnicos automotrices, no solo es poner un escáner, no solo tampoco poner el osciloscopio, o poner el test, sino también de la mano para diagnosticar el sensor de oxígeno viene algo importante que nosotros tenemos una buena herramienta que se llama analizador de gases. Ese analizador de gases nos va a decir cómo anda el CO, cómo anda el CO2, cómo está el EHC, el NOx, cantidad de oxígeno. Más adelante podemos también hablarles un poco más sobre el uso del analizador de gases, que mucha gente en Costa Rica y a nivel mundial solo lo utilizan para mirar gases y no es así. Tenemos que sacarle más provecho porque el analizador de gases es una herramienta común, escáner, una herramienta diagnóstica. Entonces, cuando diagnosticamos el sensor de oxígeno, sea de una línea 2, 3, 4, 5, 10 o banda ancha, necesitamos siempre la par analizador de gases. Conjunto al escáner, de igual manera que también vamos a hablarles un poquito sobre los protocolos, todo lo que hace un escáner. El diagnóstico de vehículos con analizadores de gases, un registro de altas concentraciones de oxígeno en los gases de escape denotan carencia de combustible. Concentraciones muy bajas de oxígeno acusan mezclas, ¿qué? ricas. Exceso de combustible, falta de oxígeno. Para encender toda la mezcla, la cantidad sobrante de oxígeno en los gases de escape en una mezcla ideal, estequiométrica, acuérdense, representa una margen muy pequeña que debe ser medido por el sensor de oxígeno e interpretado por la ECU. Cuando tenemos exactamente el diagnóstico real del sensor de oxígeno, o ¿por qué estamos analizando el sensor de oxígeno? Bueno, por muchas causas, porque el cliente viene y el cliente y nos dice, mira, la luz de Check Engine ¿verdad? está aprendida. Perfecto. Entonces, cuando la luz de Check Engine se aprende, quiere decir que hay algún sensor de emisiones de gases que nos está diciendo algo está pasando con las emisiones. Cada vez que la luz de Check Engine, repito, la lucecita amarilla que tiene el motorcito, dice Engine, que es motor, nos está diciendo algún sensor anda mal. Y si su vehículo está haciendo mucho gasto de combustible o su vehículo no pasó porque el HC se fue para arriba o el CEU se fue para arriba, muy probablemente es el sensor de oxígeno dañado. Pero antes de decir que ese sensor tenemos que hacer todo un diagnóstico. Porque la idea del técnico automotriz es que sea un buen diagnosticador. porque si nosotros llegamos automáticamente el escáner nos va a decir exactamente dónde está el problema. Sí, pero no quiere decir que ese sea el problema. Nosotros tenemos que hacer totalmente todo un diagnóstico. Si nos marca un código que es el sensor de oxígeno, mi obligación es hacerle todo un diagnóstico al sensor. Pero yo no, de primeras a primeras yo no voy a decirle al cliente que ese sensor porque puede ser otras cosas. Puede ser hasta recordemos cuando yo les dije que hay la señal de la computadora que maneja el negativo. Pueden ser los drivers internamente la computadora que maneja los negativos que no trabajan. ¿Y qué es lo que pasa? Cambiamos el sensor de oxígeno y no era el sensor. Ya era los drivers dentro de la computadora. Ahora estimado público que nos ve aquí mecánica en acción público nacional internacional cuando yo hablo de driver hablamos de monitores que están dentro de la computadora. Más adelante también en mecánica en acción vamos a incluir cómo podemos diagnosticar internamente una computadora porque caballero mecánicos apasionados por la mecánica que nos ven en este momento cuando nosotros como técnicos automotrices entendamos o entendemos cómo trabaja una computadora por dentro es más fácil diagnosticar los sensores de oxígeno sensores de TPS catalizador entonces más adelante vamos a tener también varias charlas o vamos a tener varios cursos de cómo hacer un análisis internamente en la computadora porque también vamos a tener cursos virtuales de reparación de computadoras más adelante ese es el nuevo material que vamos a tener por eso los motivo nuevamente a que se suscriban para que sus conocimientos vayan más allá de su imaginación ¿verdad? porque como les vuelvo a decir la mecánica va en aumento la electrónica va en aumento sensor de oxígeno es un sensor bastante útil en las emisiones de gases pero tenemos que diagnosticarlo como debe ser ¿y cómo lo vamos a hacer? por medio también de un analizador de gases aquí en este momento exactamente tenemos un gráfico que dice el rango de voltaje del sensor de oxígeno y tenemos lo que es la SM no puede determinar que es tan rica y al otro lado tenemos la SM no puede determinar que es tan pobre entonces si ustedes observan ese gráfico tenemos más rica y más que más pobre pero siempre en el centro si ustedes notan en el centro tenemos lo que es la mezcla ideal una mezcla escetométrica entonces ¿qué es lo que pasa? resulta ser que el sensor de oxígeno lo que hace es fluctuar tanto rica y tanto que tanto pobre eso es lo que la computadora ¿verdad? tiene que ir determinando es lo que ya tiene que ir determinando cuando la computadora determine el rango de voltaje del sensor de oxígeno si es pobre o rica empieza a hacer ajustes en la parte de lo que es el combustible aquí este espacio es un espacio ¿verdad? que estamos apenas tocando temas de sensor de oxígeno pero realmente el sensor de oxígeno tocar el tema en un curso ya más desarrollado es bastante lo que se puede hablar el sensor de oxígeno viene a mano también con lo que es ajuste de mezcla de ajuste de mezcla de gasolina o a corto plazo o a largo plazo lo voy a repetir ajuste de gasolina de a corto plazo a largo plazo eso podemos hablarlo también más adelante que es demasiado importante en este momento tenemos otro gráfico que exactamente nos está diciendo la cantidad de oxígeno que hay ¿verdad? tanto en rica y tanto ¿qué? tanto en pobre recordemos ¿verdad? el gráfico aquí en este lado nos está indicando 2.4 acá sí a 4.0 y tenemos otro gráfico que nos va a decir la cantidad de aire que está entrando al vehículo o sea nos está diciendo si hay mezclas ricas o mezclas muy muy pobres en este gráfico que se presenta en este momento podemos identificar exactamente algunos de los componentes que yo vengo hablándoles en la charla de hoy tenemos la ECU la unión de control electrónico que esa ECU cuando es un sistema OBD1 recordemos sistema OBD significa diagnóstico a bordo 1 no tenemos un un el protocolo J1962 ¿verdad? el 16 pines tenemos otro tipo de sistema para nosotros sacarle códigos entonces también podemos hablar más adelante de cómo sacar códigos a un sistema que no es OBD2 porque de igual manera aquí en Costa Rica y creo que en otras partes de Centroamérica no tanto en Europa en Europa ya se ve vehículos muy modernos tenemos todavía vehículos OBD1 también tenemos que saber cómo sacarle códigos en el gráfico tenemos nuevamente entonces repito la computadora la unidad de control tenemos la zona lambda que también se puede decir sensor de oxígeno tenemos un catalizador de tres vías tenemos los inyectores tenemos la entrada de aire y tenemos el sistema de alimentación de combustible ¿por qué estamos viendo este gráfico? para ver la localización de la sonda ¿qué? lambda en el motor y ahí está exactamente una flechita que indica hacia la unidad de control recordemos que tenemos tres tipos de sensores sensor de una línea dos, tres, cuatro hasta cinco líneas ya prácticamente hablábamos de un sensor de cinco líneas ya hablábamos de un sensor de banda ancha o un sensor planal que eso más adelante lo podemos ver este gráfico también que ustedes pueden ver espectadores en mecánica de acción tenemos un gráfico donde aparece el exactamente el catalizador tenemos lo que es válvula de admisión válvula de escape tenemos lo que es la bujía tenemos lo que es el cilindro en ese momento se está dando lo que es la combustión entonces recordemos lo siguiente se trata de que el inyector me esté tirando la cantidad exacta de combustible y que esté entrando también la cantidad exacta de aire 14.7 partes de aire y una de combustible que es lo ideal que todo se queme pero no todo se quema resulta ser de que cuando ya tenemos mezclas pobres y mezclas ricas entonces recordemos que son mezclas pobres más cantidad de aire y que es mezclas ricas más cantidad de combustible entonces en este momento si ustedes ven el gráfico primeramente tenemos exactamente dos sensores de oxígeno tenemos un sensor de oxígeno uno antes del catalizador y otro después del catalizador dependiendo del vehículo dependiendo de su fabricante por ejemplo voy a dar un ejemplo de Toyota RAV4 tiene dos sensores de oxígeno pero también dependiendo también del vehículo si el vehículo es muy grande puede tener hasta cuatro sensores de oxígeno o sea tener dos catalizadores en este momento la gráfica lo vamos a ubicar en esta gráfica tiene dos sensores de oxígeno el primer sensor de oxígeno que usted observa exactamente en la gráfica es el sensor que me va a indicar si hay mezclas ricas o mezclas pobres recordemos él hace una comparativa del oxígeno sobrante de la combustión más el oxígeno del medio ambiente cuando él hace la comparativa internamente lo que hace es mandar la señora a la computadora y va a decir si hay mezclas ricas o mezclas pobres recordemos si hay mezclas ricas lo que hace la computadora le manda una señal a los inyectores para que disminuya el pulso de inyección si hay mezclas pobres o sea hay más aire lo que hace es inyectar más combustible para hacer la comparativa de la gasolina y tenemos ahí mismo la computadora lo que hace son ajustes a corto o a largo plazo de combustible sensor de oxígeno el uno vuelvo a repetir le va a mandar información de mezcla rica y mezcla pobre pero resulta ser que cuando ya el fabricante dice bueno tenemos que también manejar si el catalizador anda bien porque también más adelante vamos a tocar el tema del catalizador que es importante rápidamente ¿qué hace el catalizador? hacer una catálisis una catálisis internamente él se va a dividir de hecho tiene materiales preciosos como el platino son materiales muy muy caros entonces en el momento que ya entra la combustión o los residuos de la combustión del catalizador él hace una catálisis lo que él hace transformar el HC y el CO y el CO lo transforma en lo que es oxígeno y también hace una transformación porque también hay más mezclar lo que es NOX y también mezcla lo que es CO2 y se va a transformar en agua la idea es que haga una catálisis y que al final de la combustión me dé lo que son los gastes no contaminantes que sería bueno número uno que salga oxígeno número dos que se salga HO2O verdad que es todo un proceso químico que él hace y después que también que los niveles de CO2 sean altos esa es la idea del catalizador pero como sabe el fabricante que el catalizador está haciendo una buena catálisis bueno pone un segundo sensor de oxígeno ese segundo sensor de oxígeno va a monitorear si realmente el catalizador está haciendo su función por esa razón pone un segundo sensor de oxígeno que es muy diferente a la función del primero recordemos que el primero lo que hace es si hay mezclas ricas o mezclas pobres manda la señora a la computadora y la computadora empieza a corregir empieza a corregir los ajustes de corto y a largo plazo y el segundo sensor lo que hace es hacer también una verificación si el catalizador me está trabajando bien por eso cuando le metemos el escáner el escáner dice banco 1 y banco 2 cuando hablamos de banco 1 sensor 1 y cuando hablamos de sensor 2 sensor 1 banco 2 entonces empezamos también tenemos que ir interpretando el escáner en este momento también es también más gráfica vean que es muy interesante tenemos el flujo de aire donde pasa ahí por la mariposa pero aquí exactamente tenemos o nos ponen tres exactamente tres sensores de oxígeno sensores de oxígeno vean lo que dice banco 2 sensores de oxígeno banco 1 y sensores de oxígeno banco que 1 entonces vean que interesante es esta parte dice tenemos dos sensores porque tenemos dos sensores porque es un sensor muy grande es un vehículo muy grande vean que es un vehículo no hay cuatro cilindros vean que es un vehículo V6 o V8 entonces por consiguiente tenemos dos muflas entonces si tenemos dos muflas tenemos que tener dos catalizadores y también dicen que tenemos exactamente tres sensores de oxígeno y por ende tenemos tres catalizadores dice convertidor catalítico que es lo mismo que el catalizador de tres días entonces ahí viene la gráfica que también podemos encontrar más de un sensor que puede ser también una combinación de un sensor de circonio en normal o un sensor de banda ancha en esta gráfica vemos una gráfica importante ¿verdad? de cómo el sensor de oxígeno hace la comparativa vean que interesante es esta parte es importante saber cómo funciona el sensor internamente y ya lo venimos hemos venido hablando durante el proceso de la charla vamos a ver algunas partes dice gases de la combustión tenemos tubo de protección electrode platino extremo en contacto con los gases de combustión eso es lo que se va a dar internamente en el sensor de oxígeno un elemento sensitivo un armazón el armazón que hace la carcasa el aire ambiente tubo de escape electrode platino interno en contacto con el aire medio ambiente referencia apertura de protección tubo de protección si ustedes ven ahí esta gráfica es lo que exactamente les estaba explicando en las imágenes pasadas tenemos lo siguiente los gases de la combustión entonces ¿qué es lo que hace exactamente el electrode platino el electrode platino externo y el plateau de platino interno lo que hace es una comparativa del oxígeno sobrante de la combustión con el oxígeno de medio ambiente cuando ella hace la comparativa exactamente lo que se crea se cierra circuito y lo que se crea es un voltaje un voltaje de cuánto de un voltio es lo máximo pero va fluctuando recordamos va fluctuando lo que son mezclas ricas y mezclas pobres de 450 milivoltos hacia arriba mezclas pobres de 450 milivoltos hacia abajo mezclas ricas pero así con este gráfico exactamente es como él hace la comparativa pero para hacer esa comparativa recordemos que ya la temperatura del motor tiene que andar de 90 80 grados pero ya la temperatura exactamente los gases de escape son de 350 grados a 600 grados recordemos el término en ese momento ya el sensor de oxígeno está trabajando porque está en lazo cerrado así manda la comparativa pum y le manda la señal a la computadora ¿cuánto dura la señal para los sensores? 2 centésimas de segundo o sea es algo muy 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 rápido aire ambiente de referencia es el aire exactamente en este momento ¿verdad? de la referencia en el aire que estamos que son 14.7 partes de aire casi simplemente un bar lo que tenemos pues hace la comparativa del aire que hay en la atmósfera más el aire que hay presión de la combustión por eso en ese momento lo que pasa es que hay un lazo cerrado y me puede generar un voltaje él es una batería pequeña exactamente una batería pequeña y va a trabajar como un circuito tenemos que tener por eso tenemos que tener voltaje tenemos que tener un negativo y el negativo ¿quién lo hace? lo pone y lo quita la computadora recordemos cuando ya tenemos un sensor de oxígeno de 3 líneas o de 2 líneas aquí en este momento público presente que nos está viendo aquí en Mecánica de Acción recordemos que eso es una charla que lo que quiere es ubicarnos un poco de la función del sensor de oxígeno aquí tenemos exactamente una señal que es una señal con un cirúscopio es otro instrumento de diagnóstico que tenemos que nosotros ir manejando más adelante podemos dar toda una charla y por eso les invito nuevamente que se suscriban ¿verdad? a la página porque vamos a tener internamente ya programas vamos a tener cursos donde se va a enseñar el uso de los cirúscopios que es un instrumento de diagnóstico que el mecánico hoy en día el técnico hoy en día tiene que utilizar es una herramienta que tiene que estar a la par de nosotros básica en este momento estamos viendo un gráfico un gráfico de cómo el sensor de oxígeno empieza a fluctuar recordemos que el sensor de oxígeno empieza a fluctuar y esta señal se llama una señal análoga entonces nunca va a estar quedita ¿por qué? porque el empieza a fluctuar tanto en mezclas ricas y en mezclas pobres mezclas ricas y mezclas pobres el sensor de oxígeno aquí tenemos un poquito más relacionado de lo que les expliqué ¿verdad? que es una batería dice operación de sensor de oxígeno cuando hay menos oxígeno en los gases de escape existe una diferencia muy grande en el contenido de oxígeno cuando se compara con el lado del atmosférico eso produce una señal de voltaje elevada por el contrario cuando hay más oxígeno en los gases de escape existe una pequeña diferencia por consiguiente la señal de voltaje es que es baja es muy interesante ¿verdad? entonces dice diferencia grande de contenido de oxígeno me está rica y diferencia pequeña de contenido de oxígeno me está que pobre y ahí nos vemos vemos el gráfico cuando hablamos de fuerza electromotriz es lo mismo que hablar de lo que es voltaje entonces tenemos fuerza electromotriz alta y una fuerza electromotriz baja tenemos lo que hemos venido hablando la comparativa del oxígeno ambiente del oxígeno sobrante la combustión más el oxígeno que hay en el almófeno entonces ¿qué es lo que pasa aquí? diferencia grande de contenido de oxígeno me está rica aquí ¿qué nos está mostrando? cuando dice fuerza electromotriz alta ¿verdad? vean que ahí el gráfico lo que hace referencia es que bombillo ilumbra más lo que hace es que nos está diciendo que me está rica o sea que tenemos más gasolina que aire se quemó más aire que gasolina entonces tenemos me está muy rica la mezcla ya no es ciclométrica tenemos un lambda exactamente menor a 1 recordemos lambda menor a 1 mezcla rica lambda mayor a 1 mezclas pobres y por el otro lado ¿verdad? tenemos el mismo sensor pero si ustedes ven tenemos una fuerza electromotriz un voltaje muy bajo por lo consiguiente por medio de este gráfico ustedes ven como ese bombillo alumbra menos tiene menos intensidad ¿qué significa eso? diferencia pequeña de contenido de oxígeno o sea tenemos mezclas ¿qué? pobres ¿qué quiere decir mezclas pobres? tenemos que se quemó el total de la gasolina pero tenemos más con más aire mezclas pobres y recordemos un lambda 1 mezcla ideal lambda mayor a 1 mezclas pobres y lambda menor a 1 mezclas ricas este material que tenemos aquí en la página es para ustedes para que también lo puedan ir analizando operaciones principales de suelo de oxígeno gracias por estar pendiente de mecánica en acción nosotros somos apasionados por lo que lo que hacemos lo hacemos con con todo el esmero lo hacemos con todo nuestra actitud positiva hacia la mecánica y me despido de ustedes más adelante vamos a tener más charlas más adelante vamos a tener hasta cursos y nuevamente los motivo para que se suscriban para que usted su conocimiento pueda ir extendiéndose más de lo que usted se imagina estamos para servirles vamos más adelante a los las personas que se suscriban vamos a tener un whatsapp aparte vamos a tener un chat aparte pueden mandar la información pueden mandar algunas dudas y con mucho gusto estamos ahí como en contacto para ayudarles en todo lo que quieran fue un placer y se despide su estimado amigo Gerson Mora aquí en Costa Rica mecánica en acción Gerson Mora